Bueno, señores, me imagino que ya vieron ese video de ese abuso de la policía. Me gusta que ustedes la violencia de género, antes de yo hablar del tema de lo de los bitcoins y los dólares que vamos a hablar hoy. Antes de llegar a ustedes les gusta hablar mucho de abuso, de violencia de género. Qué triste, qué pena. En muchos casos que no son violencia de género, violencia, violencia. Y porque una persona agreda a otra, si no es por el hecho de ser mujer. Eso lo dijo, lo estoy diciendo desde hace 11 años, planteando en foros judiciales. Y a ustedes les gusta más la gente moderna y ética. Bueno, pues lo dijo Laje también. Entonces usted tiene que agredir a una mujer por ser mujer. Eso lo dice la ley. La ley de nosotros tiene más de 10 años, mucho más de 10 años. Usted lo busca y es violencia de género intrafamiliar. Primero, porque normalmente la violencia por ser mujer se ve en el seno de la familia. Porque usted, una mujer en la calle, le dé un tablazo y usted le devuelve el tablazo. No quiere decir en ningún momento que usted le está dando por ser mujer. Podría ser, pero habría que ahondar. Es mucho más difícil de probar. Sin embargo, independientemente de todo, todo el mundo que agrede a otro. Eso no importa que sea una mujer o un hombre o un hombre o una mujer. No tiene por qué ser violencia de género. Violencia de género es porque usted tiene poder sobre ella. Por eso la violencia de género en nosotros incluye el abuso psicológico, económico, etcétera. Porque es una ley basada en la violencia de género intrafamiliar. Porque la violencia de género, a menos que salga un tipo a adecuatizar a mujeres por ser mujeres, eso es violencia de género. Pero si usted agarra y en la calle una tipa lo agrede y usted se exalta y usted le da un tablazo, usted no está dando por normalmente. Podría ser que usted le está dando por, pero habría que probarlo porque el que lo agrede a usted, usted podría reaccionar igual en otra ocasión. Entonces habría que probar que usted le dio ese tablazo, ese golpe, ese lo que usted quiera por ser mujer. Entonces ustedes ven que yo subo en el video anterior donde la policía le tira una bomba lacrimógena en las piernas a una mujer. Habiendo toda esa gente ahí, se la tira para que salga del sitio, para agarrar y sacar por el cuello al dueño, que no se sabe para qué. Sabían dónde estaba el arma. Había uno que estaba tapándose la cara, no se sabe si era porque estaba llorando por la lacrimógena todavía o era porque no quería que le vieran la cara. Pero una policía primero no fue con fical, uno, dos, no se saca así una persona y no se saca así los ciudadanos, a menos que usted esté ocultando algo. Porque si usted anda con su fical y su consejo y todo el mundo salga, pan, y lo sacan por el cocoto y dejan los otros ahí porque no tiene ese problema. Pero tirar una bomba lacrimógena a una mujer en las piernas, ahí ustedes no dicen que hay violencia de genio. ¿Por qué no se lo tiró a los hombres? ¿Por qué no tiró en la puerta ahí? Eso sí es más discutible, pero está bien, no importa. Ahí ustedes no se van a meter. ¿Por qué la policía me da miedo? Porque son demasiado cobardes. Compadre, ¿para qué sacaron toda esa gente de ahí con una bomba lacrimógena? Y después entonces agarran al tipo por el cocoto en Teballos, que tienen que agarrar a uno y tirarlo para adentro de los policías porque no se atrevía a entrar. Se ve que había algo raro, era un peaje, no sabemos, porque se ha vuelto la república del crimen, la república dominicana, la república de la extorsión, la república donde los policías extorsionan capos, extorsionan esto, extorsionan esto, igualito que en Venezuela se lo puede contar un venezolano. ¿Por qué Diosdado Cabello es tan famoso? Porque es el jefe del narcotráfico en Venezuela. Lo es y que haga lo que quiera. Y como es el jefe del narcotráfico allá, él tiene más seguridad que Maduro, porque eso es lo que él hacía. Y lo que hace el SEBIN, una buena parte del SEBIN, no todo, pero una buena parte del SEBIN, ¿qué es lo que hace? Baquea a los funcionarios corruptos, baquea a los capos, agarralo, dame tanto, y si no te matamos y te tiramos en un monte y somos el SEBIN. Todo el mundo lo sabe y yo lo digo porque yo tengo conversaciones con oficiales del SEBIN, unos que se fueron a Europa, otros que se fueron. Yo los conozco, no digas que, ¿cuánto? Entre oficiales no conocemos, ¿entiendes? Porque carné con carné se conoce. Entonces, vamos al tema de los Bitcoin. Señores, miren, usted nunca había visto, yo nunca lo había visto y he sido asesor de banquero desde hace más de 15 años. Y nunca he visto en República Dominicana, perdón, 12 años y medio. Nunca he visto en República Dominicana, en ningún caso, publicidad de Banres Reserva para captar dólares. Ahora del VHD para captar, ven, ven, vamos a cambiar tus dólares, pero no te lo venden. Si es más de mil dólares o dos mil dólares, no te lo venden. Si te lo venden es por afuera y a tasa más alta o se lo venden a otra persona. O sea, te lo venden a través de otra persona. El que está ahí compra los dólares, lo vende, que hubo un lío con una mafia con eso en un banco recientemente. Y también en la calle te lo cobran más caro después de un monto. Entonces, una tasa controlada, todos lo sabemos, si estás recogiendo ya los dólares a la franca, es porque la crisis y la necesidad del dólar y para poder bajar el dólar para las elecciones no hay. Y ya se pidió el 25 por ciento del presupuesto va a ser financiado. Aparte, o sea, va a ser financiado más de ahí, pero van a financiar en bono un cuarto del presupuesto y un 5 por ciento de la deuda externa, un 10 por ciento de la deuda externa casi. Eso es lo que van a pedir financiado. Casi un 10 por ciento de la deuda externa nada más en bono. Eso es sin contar lo que se han emitido desde las primarias abiertas hace tres meses. Ahora. Que se han ido unos miles de millones. Entonces, manito, la crisis está a la puerta. Ya la crisis entró. Lo que pasa es que está empezando a ahondarse y el gobierno necesita ganar lo mayores cabildos posible, incluyendo tratar de ganar la presidencia, porque si sale, va a haber un corre, corre, una crisis y van a empezar a detraditar gente porque todos y todos ellos están vinculados al narcotráfico. La mayoría. Entonces, por qué que yo te venía hablando del Bitcoin? Porque yo sé que hay que dártelo con cucharita. De verdad te lo estoy diciendo en serio. A la mayoría de ustedes hay que dártelo como así, un bocadito, manito. No, dame más de ahí. Te doy más de ahí. Termina haciendo disparate y te doy un bocadito. Y tanto. Está bien. Hay gente que no sabe de lo que de los equipos. Eso yo lo entiendo. Pero hay gente que sí sabe. Pero antes de empezar caminar, quiere salir volando. No es así, manito. ¿Entiende? Usted baja su blockchain. Digo porque blockchain wallet, porque la está en todos los celulares. Funciona a muchísima gente bien. Siempre he oído que funciona bien. Usted la baja en su PlayStation. Dije, PlayStation estoy donde loco. Esa es la jugadera. O sea, eso es el Google Store o lo baja en el App Store de iOS, de Apple. Lo baja y usted ahí pone su documento dominicano y lo pone. Si le da algún problema, pague un VPN. Porque si usted no tiene 50 dólares para pagar un año de un VPN, entonces usted no va a poder hacer Bitcoin porque no hay fuerza. Real le lo digo. Pero si usted necesita un VPN, pero normalmente funciona a toda la gente que yo conozco. Entonces usted agarra, entra y también hay otra cartera. Está Exodus, está muchísimas cosas. No son tan estables y tan seguras como blockchain. Por eso le digo, no se lo recomiendo, pero hay alternativas para el que quiera. Entonces usted agarra y baja su cosa. Y entonces usted va donde la persona que yo le referí la otra vez, que se la voy a poner y usted va a agarrar y va a contactarlo a él, va a comprar lo Bitcoin, va donde él, le da un dinero, le pone lo Bitcoin en el celular y con eso te empieza a operar. Si usted quiere ya manejar rentabilidad, yo lo refiero donde otra gente que reciben el Bitcoin y le dan un por ciento. Si usted le interesa, si no le interesa. A mí no me importa porque yo no estoy haciendo negocio con esto. Entiende? Yo estoy haciendo esto desde gobierno limpio y son mis opiniones personales de cómo usted debe manejar su finanza. Porque si usted deja, ah, no, que a veces el Bitcoin sube 5 por ciento, baja 10 por ciento, 12 por ciento. Bueno, está bien. Y cuando quiebran los bancos, cuántos bancos han quebrado? Cuántas financieras han quebrado en los últimos dos años? Tres años. Como vaya a ver la lista de los activos de los bancos ahora mismo para que usted vea cuánto van a quebrar. Si usted tiene dos dedos de frente y sabe un ching de eso, porque tiene que saber. Entonces, manito, cuando quiebra un banco, no hay un kiki. Y si usted tiene 100 mil dólares, no va a tener nada. Y si usted tiene 5 mil dólares, no va a tener nada. Y si tiene 10 mil dólares, no va a tener nada. Y si tiene medio millón de pesos, no va a tener nada. Ah, que lo vamos a pagar. A ver, pregúntale a los operarios y se lo han pagado. A cuántos lo han pagado que no son amigos de la gente del gobierno? Entonces, papi, tú tienes que agarrar, bajar tu blockchain, empezar eso. Ve donde la persona que te digo tú vale, compra los Bitcoin y todo eso. En Patreon, como son personas ya que colaboran con tarjeta de crédito y aquellos que ya están más familiarizados con eso, yo voy a dar uno un video con mucho detalle de cómo usted va a hacer sus operaciones, de qué usted puede hacer, de cómo usted deposita, de cómo usted transfiere. Y si usted quiere colocarlo a alguien, le doy los datos y preparo todo. ¿Por qué esto? Sencillo, manito. A la mayoría de ustedes le he dicho eso. Todo el mundo quiere hacerlo, pero ninguno va a hacerlo. Ninguno hace ni un aporte a GoFundMe ni Patreon para gobierno limpio. Quieren la asesoría de gratis y lo oyen por un oído y le sale por otro. Y después también, pero si quieren clavarse su cuarto, pero quieren la información. Y entonces agarran y pasan la tarjeta y quizá ni le sale. Y después dicen que el gobierno limpio. Dijo, no, los míos son opiniones. Si usted quiere la cosa, usted quiere la deja. Ahora, lo que yo sí te voy a decir a ti, para que estemos claros. Los que están en Patreon, que están acostumbrados a Paypal, que están acostumbrados a eso, que son mucho más fáciles de yo orientar. Usted me tira. Yo le voy diciendo cómo lo va haciendo. Usted agarra, coloca, pone, va pagando. Fulano se lo cambia peso a la tasa de tanto en República Dominicana. Con eso usted paga en tal sitio. Usted puede hacer muchísimas cosas con eso. Lo que tiene que hacer es el que no esté en Patreon. Entonces usted baja su blockchain, va a donde yo voy a poner el número abajo. Le pide a esa persona que le quiere comprar tanto Bitcoin y empieza a operar. Y si usted quiere, usted dona de esos Bitcoin también, porque tiene que aportar. Entiende? Tiene que acostumbrarse que no todo es gratis. Usted ha visto un político americano trabajando por su país muchísimo, pero usted ha visto a todos y todos ellos le piden al pueblo y los pueblos le hacen unos packs durísimos de la gente donándole en la ciudad. Entonces, manito, si tú quieres un buen trabajo por tu país, tienes que no te puedes entender de la política como tú has hecho siempre, pero también tienes que apoyar a lo que estamos trabajando, a lo que estamos haciendo un cambio. Si tú no cambia tu dinero a otra moneda, si tú no tienes, ahora si tú tienes una cuenta en Estados Unidos, manda tu dólar para Estados Unidos y no quieres arriesgarte con Bitcoin ni con nada. Ese es tu problema. No existe solo Bitcoin. Hay monedas también. Hay otras monedas. Está Ethereum, está Litecoin, está Stellar. Hay muchísimas monedas que se pueden para otro tipo de cosas. Cada una tiene una función, pero yo te lo estoy poniendo para que digitalices tu dinero, para que no tenga un banco, para que si ya los bancos están pidiendo, en cualquier momento podría pasar que te dolaricen automáticamente, te cambien a peso toda la cuenta en dólares que tú tienes en los bancos, porque ya ellos están buscando desesperadamente y ya seguramente que están buscando tan desesperadamente. Ellos no tienen para respaldar los dólares que están depositados. Escríbelo y por eso están diciendo conviértelo, conviértelo, conviértelo. Eso quiere decir que esos dólares lo están prestando al gobierno por atrás y que están haciendo trucos con el Banco Central. Entonces, si eso pasa, manito, y después hay un desfase, todas las otras cuentas te van a decir que no te lo pueden, que te lo tienen que cambiar a peso a la tasa que ellos digan del día y perdiste tu dólar y no lo puedes sacar, no puede operar ni puede hacer más nada. Por eso te lo estoy diciendo con tiempo para que te avive. Baja tu blockchain, vete a donde la persona que te digo, compralo uno Bitcoin, cámbialo y tú lo cambia a cualquier moneda que te guste más, que tenga más rentabilidad con el mismo blockchain. Tú dices trade, pam, pam, y automáticamente te lo cambia a la otra moneda y lo tiene ahí. Lo tiene en tu celular y nadie le puede poner la mano. Entonces así, ah, que quebró todo esto que sí o qué. Tú sigues teniendo tu dinero ahí. Y desde que tú le ofrezcas, cuando cambien de dólares a peso, cuando tú le ofrezcas dólares a alguien con Bitcoin, con lo que sea que va a poder cambiarlo en Estados Unidos y tener dólares, tú vas a tener oro en la mano. Porque tú vas a decir, no, que el Bitcoin, que el Bitcoin, que sí, manito. Pero aparte de que te pueden mandar Bitcoin a ti, ah, que mándame la remesa, no te van a parar la remesa, no te la van a cambiar al dólar que ellos quieran. Y tú vas donde una gente y le dices, mira, manito, yo tengo Bitcoin, tú lo puedes depositar en una cuenta de banco en Estados Unidos. Automáticamente te lo van a comprar con moro molío. Así que las remesas sí van a funcionar y te van a cobrar menos comisión y hay menos peligro. Y te la van a dar una mejor tasa porque esa persona lo va a tener efectivo en Estados Unidos. Son muchas cosas que te convienen a ti de todo esto. Y por eso es que estamos trabajando. Así que usa la cabeza y vamos a tirar este proyecto para adelante. Lo que quieren inversión, lo que quieren el contacto para cambiar los Bitcoin, lo que quieren hacer todo eso, me llaman, me tiran privado y le vamos a dar. Y lo de Patreon vengo más profundo. Gobierno limpio.